Yo sé que ustedes están muy curiosos. ¿Por qué creamos el canal, el grupo Mujeres Brilhantes? La verdad es que, lamentablemente, en nuestra industria hay muchas pocas mujeres en posiciones de lideranza. Y queremos, a través de América Latina, a través de nuestras posiciones como vicepresidentes en la Bolsa de Diamante, ayudar a empoderar a otras mujeres, ensinar a ellas que pueden seguir tus sueños. Es muy importante tener motivación, saber que no estás sola en este camino y que, como tú, en los diferentes países de América Latina, hay mujeres que tienen sueños de crear piezas maravillosas, que necesitan los productos, que necesitan la materia prima. Y al hacer esta red de personas vinculadas con la industria, van a poder crecer, van a poder tener mayores oportunidades y, sobre todo, poder ayudar a otras mujeres a que sigan creciendo. Sí, ¿verdad? Creer en tu potencial es lo más importante y, consecuentemente, ayudar a las próximas generaciones de mujeres brillantes que, ciertamente, van a venir. Y dentro de este grupo hay mujeres brillantes, que son empresarias, que son madres, que son esposas, que son novias, que también pasan por todas las situaciones del día a día como tú y que, al estar dentro de este movimiento, compartimos, intercambiamos, nos damos apoyo, nos damos consejos, tips. Y la verdad que se siente un ambiente súper agradable, súper positivo y cada día nos van comentando que tienen nuevos sueños y que tienen nuevas metas de ir haciendo joyas cada vez más finas o joyas cada vez más conectadas con su cliente. Lo que me encanta es que no es solamente para negocios, también encontramos un medio de dar perspectiva. Muchas mujeres nos hablaron que cambiaron su vida. Y esto también nos encanta mucho porque, la verdad, no pensábamos eso cuando empezamos nuestra idea. Entonces, esto me encanta de verdad. Muchas gracias a todas ustedes que creen en nuestra iniciativa y están aquí para nos ayudar. Y es muy sencillo porque si quieres ser parte de Mujeres Brillantes, solo tienes que conectarte a través de nuestro Facebook, solicitar a través de un mensaje privado que quieres estar en este movimiento. Y con mucho gusto te vamos a incorporar si eres parte de la industria o si también estás pensando estudiar o crecer dentro del negocio.